¡Muy buenas a todos, enviciados y enviciadas! Aquí estamos otro día más en Metal Gear. Vamos a continuar por donde nos quedamos en esta jodida misión imposible, tío. A ver si conseguimos infiltrarnos en la maldita Okabe. Ah, vale. Estoy al principio de la zona, vale. Ahora el Walker Gear viene en Zaka, es verdad. Vamos a esperar a que se acerque ese Walker Gear, como recordaréis al final del capítulo anterior. Y en cuanto se da la vuelta intentamos entrar. Anda, que también, macho, ponerme punto de control aquí. ¡Qué mala hostia, eh! Opa! Caution, sandstorm approaching. ¡Vamos, vamos, vamos! ¿No me ha visto? ¿En serio? ¡Vengaos! Vale Me ha dejado mucho más atrás No hace falta que lo diga Estoy grabando de seguido No me deberían de ver así Vale, ahora ya sé dónde estoy Aquí hay una cámara Aquí vamos a esperar ¿Os suena, no? Esta zona Aquí voy a utilizar el camuflajeo Para pasar Porque si no lo veo muy complicado, la verdad Lo voy a utilizar ya Mira, tío, es que me quedé a nada del punto de control Bueno, no, no lo voy a usar aún Combate Vale, vale Bueno, de todas formas ya si me vuelven a matar No importa, ya tenemos punto de control Pues está muy chulo sacarlo a la primera Pero bueno Ese tío no me va a ver Madre mía Lo que no sé es como no me ha visto Esos dos están de espaldas Creo que no sé cómo voy a entrar O sea, se supone que tengo que entrar ahí, ¿no? Por donde está ese tío Pero con ese tío ahí Con un cargador, ¿no? O algo Es por esa puerta, ¿no? Cuidado A ver el helicóptero Me ve, me ve, me ve Ah, no, no, no me ve, menos mal No Joder, qué mala suerte Macho, qué puta mala suerte Por aquí, ¿no? No lo sé, si te digo la verdad Qué cagada, tío ¿Cómo? Que ya no me persigue A ver, que parece que va a haber acción ya Es que ya me estaba cansando de tanto sigilo, tío Sí ¡Coño! Vale, vale Por aquí no me ven, ¿qué es eso? Pensé que me mataban otra vez gente Que me fracasaba en la misión Cinemática Qué misión más difícil, tío ¿Verdad? You, too, have known loss And that loss torments you still You hope hatred Might someday replace the pain But it never goes away It makes a man hideous Inside and out Wouldn't you agree We both are demons Our humanity won't return You, me We've no place to run Nowhere to hide And that is why I'll show you my demon Follow me, big boss Just go along with him for now We're ready to fight if it comes to that That's our leverage against him Our deterrent He doesn't want a war on his hands No me deja apuntar Y apenas me deja andar O sea, creo que te es fácil El navajo I've known you since your time at Langley I've long been the other side of your coin 1964 Soviet territory Box's first mission Any mess you made I was there to clean up You completed your task And admirably The information you returned Was far more than enough To fill our pockets With it Our futures became More or less Set in stone And then the major came to me With an idea Washington doesn't know how to spend money He said I'd like to Redirect it His goal was an organization Dedicated solely Covertly To supporting America Cypher You know the rest To him It was mourning The loss of his friend Or rather An act of revenge On the world But America Most of all America is a country of liberty A meeting of immigrants Instead of simply assimilating Its citizens live alongside others Their roots are varied Diverse America's never been made up of just one But he tried to forge a single consciousness For it And from The idea that every citizen Would use free will To unite behind their country Unilateralism like that Can't be entrusted To anyone Unilateralism like that So the major sought a system That used information Words To control the self-conscious So the major sought a system That used information To control the self-conscious 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Es una caja de inglesa inglesa de los parásitos ingleses. Me voy a exterminar la lengua inglesa inglesa. Con esto, me voy a rescatar el mundo de infestación. Todos los hombres se sienten libre de nuevo, reclamar el pasado, el presente y el futuro. Esto no es un cleanser etnico. Es un liberador, para liberar el mundo de cero. Deja que el mundo se sienta libre. En la lengua franca, el mundo se sienta libre. Y luego se sienta libre. La gente se sienta libre, por supuesto. El mundo necesitará una nueva lengua, una lengua de lengua. El mundo se sienta libre. Esta guerra es paz. Pues súper loco, ¿no? Aquí el amigo Skull Face. Solo tenemos una cosa en común, y es que a los dos nos cae mal el Mayor Siro. El Mayor Siro, sobra las explicaciones sobre él, ¿no? Pero por si alguien no ha jugado Metal Gear 3, es el tío que te va guiando durante toda la misión, por el codec. Y... pues luego, al final del juego, te enteras de unas desagradables noticias sobre él, ¿no? No era todo tan bonito como te estaba contando. Está ahí puedo leer. Yo la verdad es que estoy flipando. Esto sí que no me lo esperaba. Este momento videoclip, en el que Skull Face nos abre su corazón. Pretende cargarse el inglés, básicamente. ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando el mundo observa Sahal Antheles, Las manos de la Doomsday Clock se descargarán, sin importancia de zero. Sahalanthropus se descargará el primer gran paso en una grave. Es la biblia con la que un mundo, lleno de palabras, declara su independencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No. No somos los únicos demonios en este mundo. Como tú, la venganza es todo lo que tiene. Es la ansiedad de la gente para la venganza que conduce los tiempos. Como tú vivas debido a mí, él vive debido a ti. ¡Dalele! 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 ¡Vaya! Dalele! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo que continuará? Estoy empezando a mosquearme ya con ese asunto, ¿eh? No me gusta nada. No entiendo por qué hacen eso En estas últimas misiones Uh, rango E Puto noob Madre mía Es que estoy un poco en shock, ¿no? O sea, con lo guapo que está bastando todo Que de repente se ha puesto en marcha El Sahalantropus este El Metal Gear, ya no sé ni cómo llamarlo Y parece que Skull Face No quería ponerlo en marcha, ha sido todo La puta niña de la máscara Lo que sea eso, tío Y eso de continuará, es que Te saca completamente del juego Vaya tela Ah, bueno, no me jodas Yo ahora estoy en el helicóptero Vaya tela Sahalantropus Evita el despliegue en combate del arma bípeda Sahalantropus Y vengate de Skull Face Qué mal, ¿no? No me convence esto Estoy pensando que vamos a hacer una cosa, gente Voy a dejar este capítulo aquí Y como lo estoy grabando de tirón del anterior Os voy a subir estos dos capítulos el mismo día Yo creo Porque no sé si serán muchos vídeos por un día Pero... Pero yo creo que sí Porque es que ahora vamos a empezar otra misión A ti tú a saber lo que dura Sabes lo mismo dura... Esta misión me ha durado La 30 El capítulo anterior Duró 45 minutos Y llevamos 25 Me ha durado más de una hora Porque también estuvimos con los casetes Entonces es que si esta dura otra hora No voy a grabar otro capítulo de hora y media Yo creo que lo voy a quedar aquí Voy a subir los dos capítulos el mismo día Y... Mañana sigo con esto Vaya tela Pues lo dicho, gente Espero que os haya gustado Como siempre Un saludillo Y nos vemos mañana en el próximo vídeo Adiós